hola hola queridísima familia que tal cual tal como están aquí estamos en esta hora con un nuevo vídeo y en esta ocasión por acá pues tenemos a tía blanca que nos va a preparar que va a preparar ahora tía blanca quiero ser como siempre siempre cuando he tenido flores de isotes solo los hago en huevos o hago sopitas pues voy a una nueva idea que voy a hacer unas tortitas de flor de isotes vaya eso sí es nuevo mío este pues vamos a picar el cebolla aquí estamos compartiendo con todos ustedes es un nuevo vídeo ahora pues en algo muy nuevo y diferente para poder cocinar allí donde usted es conveniente este la flor de la flor de isote este bueno quizás si usted la va a comprar en algunos establecimientos también no la haya muy fresca va ajá pero como cuando está fresca hasta el sabor cambia es bien bien diferente bien rico porque como está este está este fresquito está fresquito caballos aquí ahorita es el tiempo de la flor de las flores así bien ay y este voy a hacer un poquito también así 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 este con huevitos pero pero la mayor lo voy a hacer la mayoría lo voy a hacer y ya la flor de isote aquí ya va a sancochada verdad ya va a sancochada y la sancochada como este no 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 había pensado hacer de repente le prendió el foco a amor de este de una comida diferente y cuando casi todo está reventado y se puede así significar cuando uno lo aprieta se desarma la hojita pero aquí la mayoría este pues como me las regalaron este vienen este no han reventado bien bien pero sí pero como quiera la flor de isote es buena sí estamos en la preparación de algo diferente unas tortitas de flor de isote como decía tía blanca ya las ha preparado verdad con huevitos un huevito y todo pero quiero hacer diferente así es lo único que a veces es que como me lo paso solo para él voy a hacer o de poquito voy a hacer esto es lo que voy a hacer con huevo ah vaya si ese es lo que voy a hacer con huevo esto es lo que voy a acabar de picar es para que tengan una idea a ver que si quieren hacer distintas las florcitas pues se puede hacer tortita también y se puede acompañar con una salsita yo con salsita voy a hacer la salsita y si gusta pues le echan allí la salsa a las tortas y si no preparan la salsita y a la hora de comer se le echa la salsita así como ustedes si es como ustedes les parezca va porque hay quienes que dicen es que no explica bien bien explicado va lo único que a veces lo entendemos va porque diferente es porque como cada quien cocina diferente y cada quien en diferentes países también pueden a pueden decir una palabra que nosotros la ocupamos como algo diferente si entonces si nosotros verdad bueno alguien puede decir bueno entonces quien es el que no puede hablar a nosotros o los demás de repente viene un chapín y dice nombre los salvadoreños no pueden hablar y dice los salvadoreños nombre los de otro país no entonces quien es pues la verdad que todos hablamos diferente y no es que sinceramente hablemos mal sino que es nuestra lengua que nos han enseñado porque mire mi papá y mi mamá podían hablar este como le llaman este el náhuatl el náhuatl podían y yo que aprendí mi mamá dejé por mí hablar así que aprendiéramos pero como nunca le pusimos esmeo la posibilidad les hablara diferente ajá ajá ¿verdad? sí sí es cierto tienes razón sí es cierto así es que no es que nadie hablemos este mal sino que es unas cositas cambian e incluso aquí en el salvadora aquí en el país del salvador hay cosas que que no 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 o sea las conocemos aquí en el occidente de una parte y en el oriente las conocen por otra cosa ajá por otra en la paila y el huacal ahí está la diferencia la paila le llaman a ellos el huacal allá que nosotros le llamamos aquí ajá el huacal aquí y nosotros el huacal es algo para agarrar agua y es algo diferente ajá y estamos en el mismo país a esto quiero llegar vaya alguien también estaba hablando de las este ¿cómo se llaman? de las charamuscas fíjese ajá que alguien las conoce por topoillos ajá nosotros las conocemos por las dos por las dos formas ya sean charamuscas o topoillos pero alguien va a decir este no yo las conozco por tal nombre ajá y así como seguimos hablando con lo de las verduras ¿verdad? hay muchas personas que conocen el chile verde de una forma y nosotros lo conocemos por otro nombre porque fue así como a veces nos dicen yo estaba en la luna ajá y me decían el chile de agua, el chile de agua ajá y le decía yo ¿cuál es? ajá yo perdí la pena y le dije la que me decía el chile de agua mándeme una fotito ¿verdad? del chile de agua el chile dulce ajá ¿verdad? porque ahí está un lenguaje muy dado y es la verdad porque nosotros siempre detenemos aquello de decir mira alcancemese volado ajá y una persona decía que volado en otro país significa algo malo, algo feo imagínese por nosotros ¿verdad? y nosotros no, aquí es lo más común que cualquiera le diga mira alcancemese volado ajá o ese chunche o ese chunche o sea y son palabras que para nosotros son bastante normales si para nosotros es normales pero en los diferentes países por eso les digo que cambia este verdad lo que el significado de la palabra que queremos decir así que por eso con las mismas recetas en veces nosotros decimos háganlo de esta manera y ustedes entienden que de otra manera es por el significado que tienen en su país que todo lo hacemos diferente que todo está diferente incluso nosotros nos enseñan de una forma en su país de otra forma pero lo que tratamos la manera de compartir con ustedes más o menos para que ustedes vean cómo se hace o algunos ingredientes que se le echen ya sean que cambien de nombre o que no por eso es que muchas ocasiones mencionamos el ingrediente y lo presentamos también para que por si alguien lo conoce de otro nombre va a decir ah no pues este yo lo conozco de este nombre y está bien va así que por eso aquí en la elaboración de la flor de isote la flor de isote es uno de los símbolos patrios aquí en el país de salvador la flor nacional de nuestro país ajá la flor de isote y queremos decir de la historia de la flor de isote que es una flor que anteriormente verdad nuestros antepasados se se beneficiaban mucho de la flor de isote entonces esa es una de las cosas muy tradicionales que hay en el país aquí en el salvador lo que es la flor de isote lo que es la flor de isote así que así como hay muchas este cosas tradicionales en el país de cada una de las personas que nos miran verdad este como ave hoy le vamos a echar este un poquito de sazón sazón como le vamos a echar un poquito de sal de cebolla sal de ajo no le voy a echar mejor le voy a picar un ajito porque se me termino y hoy no he ido al mercado ha estado de vacaciones he estado de vacaciones bonita vacaciones ya me alcanzó la semana de vacaciones por el oficio y seguimos ay no si esto no fíjense que yo le estaba diciendo en un video la vez pasada que estábamos este con ceci yo le digo y esa es la mera realidad aunque digan lo que digan pero la hembra es la última que se acuesta es la primera que se levanta entonces que quiero decir con esto que quiero decir que quiero decirle con esto que quieras o no la mujer es la que más trabaja fíjense sí viéndole de un punto de vista es la que más trabaja porque fíjense que uno si tiene su trabajo viene del trabajo y que llega acostarse ajá y la hembra llega a su casa después del trabajo que hacer comida a lavar así es que digan lo que digan la verdad la mujer es la que más trabaja en el hogar sí así es que aunque hay quienes es verdad que solo durmiendo pasan tan bien va que ahí es cosa diferente bueno familia entonces vamos a ver la segunda parte del vídeo de la preparación de unas ricas tortitas de tortitas de guayabas tortitas de flor de isote saludos y bendiciones